En el día de hoy nos hemos reunido Para hablar sobre la vida de Héctor Gallego Después de 46 años de su desaparición Hablar sobre su trabajo Sobre las bases eclesiásticas En las montañas de Santa Fe Valorar el aspecto de su trabajo Y en la actualidad Cómo vemos ese trabajo que él hizo Y cómo se podía aplicar actualmente En la vida de Panamá Entonces pues hemos concluido De que el trabajo de Héctor Gallego Fue un trabajo muy bueno Un trabajo donde organizó A la clase más humilde Y trató de que ellos se organizaran Para tener su sustento Ellos tuvieran una mejor calidad de vida Y es lo que pues en la actualidad No se hace Y nosotros nos remontamos Al 2017 Verso todo antes de 1971 En las montañas de Santa Fe Y fue pueblo por pueblo en las montañas Organizando a los campesinos Que eran avasallados por los terratenientes De esa época Nosotros retotraemos eso A la actualidad Nosotros vemos que es la misma cosa El Estado y los políticos actuales También avasallan a nuestro pueblo Porque no hay una buena educación No hay salud No hay buenos servicios El panameño actualmente No tiene una buena calidad de vida Cuando en este país Hay muchos ingresos Un país de Latinoamérica Donde el pueblo debería estar En mejores condiciones Todo el pueblo Todo panameño debería tener una casa Debería tener acceso A tener una buena calidad De salud A tener buenos servicios de educación Y tener un mejor transporte Entonces pues nosotros vemos Que todo se mantiene En otro tiempo Y en otra forma Pero estamos en la misma situación De cuando Héctor llegó A las montañas de Santa Fe Si para nosotros es muy importante Y siempre lo hemos hecho A lo largo de los años Que es a la ocasión del 9 de junio El día de la desaparición forzada De Héctor Gallego Quiero recordar a este hombre bueno Sacerdote venido de Colombia Que supo reconocer La necesidad de un proceso De transformación de la población En el campesinado pobre Alrededor de Santa Fe Por eso entonces Con la ayuda de la lucidez Del Evangelio Que venía también De la experiencia de Medellín Y de Vaticano II Que son eventos importantes Muy importantes en la iglesia Entonces Héctor Gallego Pues animado por el Espíritu de Dios Supo pues a insertarse En esa dinámica Pero no para compadecerse De los campesinos Sino para ayudarles A estimular su conciencia A elevar la autoestima Organizarse Y de hacer un trabajo De transformación social Y política Y económica En su área A fin de Lograr condiciones Más dignas de vida Y eso lo llevó Entonces también Junto con Héctor Gallego Una confrontación Con los sectores de poder Que dominaban A la población campesina En la área De Santa Fe Razón por la cual Pues se emprendieron Una serie de acciones Tendientes A eliminar A Héctor Gallego Sacarlo Del área Y culminaron entonces Con la desaparición Forzada De este hombre Para nosotros Es muy importante Esta memoria No solamente Porque fue un buen hombre Un hermano Un compañero Un sacerdote Que supo ser Consecuente Con el Evangelio Sino porque Deja una experiencia De trabajo Auténticamente político Y social Desde y con Los pobres Que en ese sentido Su experiencia No solamente Tiene significado Para el área Campesina Sino para todos Los sectores Donde haya Extrema pobreza Marginación Exclusión De allí se trata Entonces Pues de Valorar Esta experiencia Y aprender también A ver Donde ponemos La intención Y los ojos Para desarrollar Entonces Un trabajo Que se precie De ser consecuencias Para el pueblo Lo que es el pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación